Bueno, en cuanto a Ipatia, yo creo que la clave estaba sobre todo en una actriz como Rachel Weiss. Una actriz apasionada, una actriz que tiene la complejidad intelectual para interpretarlo y que va a dar el carisma y va a atrapar la atención de los espectadores. Y en cuanto a lo que era la propuesta de la película, sí que buscábamos que la gente no sintiera que el pasado es muy distante, sino que el pasado está, somos nosotros. El pasado somos nosotros mismos en el pasado, pero no dejamos de ser nosotros mismos, a que la gente mirara el pasado y se viera reflejada, y se viera representada ella misma.